Buenas, buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. En este vídeo quiero hablar sobre un tema bastante serio, que es el de personas poniéndose en contacto conmigo o con otros profesionales de la psicología para pedirnos terapia gratis, básicamente. Muy a menudo, prácticamente todas las semanas, recibo varios e-mails de personas que, sin conocerme de nada, pues deciden mandarme un e-mail de estos largos contándome muchísimos detalles privados de sus vidas y terminando el e-mail pidiéndome consejos sobre qué hacer o algo que pueda decirles para que se sientan mejor, etcétera, etcétera. Yo siempre les contesto invariablemente con mi página web y las tarifas y dónde pueden coger cita para trabajar conmigo en terapia. Es decir, cómo pueden coger cita, pagar por esa sesión y empezar a trabajar conmigo ya directamente en las sesiones de terapia, porque yo obviamente no hago esto gratis ni puedo permitirme hacerlo gratis como ningún profesional. La psicología es un trabajo y a los psicólogos les tienen que pagar por sus años de formación. Y no solamente por todos los años de formación que llevan. Prácticamente ningún psicólogo sale a trabajar solamente con los cuatro años de carrera o cinco según el país. También con uno o varios másteres y experiencia en organizaciones... Vamos, muchísima formación. Todo el dinero que ese psicólogo o psicóloga se ha gastado a lo largo de los años en formación hay que pagárselo. Por eso las sesiones de terapia cuestan lo que cuestan. Esto la gente no lo hace con otras profesiones. A nadie se le ocurre ir a la consulta privada de un médico y esperar que él le den una consulta sin pagar nada por ello. O nadie espera ir al dentista para que le saquen una muela y no cobrar nada por ello. De la misma manera que nadie espera llamar al albañil o al fontanero y esperar que vengan a arreglarte la casa y después se vayan sin cobrarte. A nadie se le pasa eso por la cabeza. Sí que es verdad que hay personas que tienen todavía la falsa concepción la errónea concepción de que los servicios de psicología no valen. Y sí que valen no solamente por la formación que lleva la persona detrás sino por las horas. A nadie se le ocurriría de nuevo meterse en un taxi y pedirle que nos lleve a X sitio y después irnos a casa sin pagarle. A nadie se lo imaginaría. Sin embargo, con los psicólogos hay gente que sí que se lo piensa. Cuando vamos a la seguridad social cuando vamos a atención primaria tampoco vamos gratis al médico. No vamos gratis al médico. A ese médico también se le paga. Y no es que le pague otro. No es que le pague el gobierno. Es lo que le pague el gobierno pero le pague a nuestros impuestos. Es decir, el médico al que tú vas la seguridad social o la atención primaria o lo que sea tú le estás pagando con tus impuestos. ¿Vale? Sí que le estás pagando. Ahora bien, cuando veo diferentes plataformas que ofrecen terapia gratis psicólogos gratis etcétera, etcétera me parece hipocresía. ¿Por qué? Porque nada es gratis. ¿Vale? Nada es gratis. Quitémonos la venda de los ojos. Esas plataformas que ofrecen terapia gratis no te están ofreciendo terapia gratis en realidad. O bueno, te ofrecen igual sesiones gratis a cambio de tener sin cobrar a varios psicólogos. ¿Vale? Tener a varios psicólogos en plantilla y tenerlos trabajando sin cobrar. Por eso te pueden ofrecer pues primera sesión gratis o X sesiones gratis o lo que sea. Pero entonces accediendo a una sesión gratis a costa de que una persona no cobre por su trabajo. Luego también esto me recuerda especialmente a cuando empezó la pandemia cuando empezaron los confinamientos hubo bastante pánico hubo también bastantes movimientos de solidaridad en diferentes ámbitos y también diferentes profesionales de la psicología que se lanzaron a pues de la pena que daba la situación de la pandemia el comienzo de la pandemia el comienzo de los confinamientos etcétera desde sus mejores deseos entiendo empezaron a ofrecer sesiones de terapia gratis pero en muchos casos esto dudo mucho que ayudase a la mayoría de personas ¿por qué? porque ningún problema psicológico se arregla con una sesión pues hablaba al principio del vídeo de que esto va a suponer un jarro de agua fría para mucha gente pero es que lo siento pero es que es así ningún problema psicológico se arregla con una sola sesión y ningún profesional de la psicología aunque te ofrezca la primera sesión gratis como toma de contacto es una técnica de marketing más que a mí no me gusta pero es una técnica de marketing más ¿vale? es de marketing porque es al final un reclamo para que tú pues vayas a las siguientes sesiones que las pagues ningún profesional de la psicología va a comprometerse contigo a darte 5 o 10 sesiones de terapia o más ¿vale? normalmente hacen falta alrededor de 10 sesiones de terapia para trabajar decentemente cualquier tipo de problema psicológico y ningún profesional de la psicología se va a comprometer a regalarte tantas horas de trabajo gratis es decir te pueden por marketing pues darte una sesión gratis pero eso no te va a ayudar prácticamente lo que te va a ayudar va a ser el proceso de varias sesiones yo por ejemplo no doy primera sesión gratis ¿por qué? porque la primera sesión también estoy trabajando es más la primera sesión es cuando más tengo que trabajar es la que más atención tengo que poner porque es cuando estamos haciendo la evaluación ¿vale? ahí estamos haciendo la evaluación y le voy a dar a la persona al final de la sesión una devolución una hipótesis del problema y cuál va a ser la dirección del tratamiento posterior etcétera etcétera en la primera sesión estoy trabajando así que la cobro igual que exactamente cualquier otra cuando algunos psicólogos ofrecen pues consejos gratis por internet creo que están haciendo un mal trabajo creo que es mala praxis creo que es que están haciendo más mal que bien ¿por qué? porque se dedican a dar consejos por supuesto bien intencionados pero consejos con muy poca utilidad a personas que no conocen porque no han podido hacer la evaluación yo no puedo hacer la evaluación de nadie aunque me mande un email larguísimo eso se hace en una y a veces la evaluación dura más de una sesión la evaluación dura varias sesiones pero con los detalles que me cuenta una persona en un comentario en redes sociales o en un email no me sirve para darle ningún consejo ni ninguna pauta de tratamiento básicamente entonces psicólogos que se dedican a dar consejos gratis en internet no olvides que eso es una vía de marketing más ¿vale? pero no los toméis como realmente pautas para vosotros porque para eso tienes que pasar con un psicólogo estar una hora en sesión o más tiempo que os haga preguntas definiendo vuestro caso identificando puntos de dolor riesgos creencias conductas problemáticas y un montón de cosas ¿vale? y muchísimas cosas entonces de verdad es que es así como funciona el tiempo que dedica un psicólogo a estudiar vuestro caso y a estudiarlo y a preparar las sesiones vale bastante creo que es dar falsas esperanzas a la gente el ofrecerles una sesión gratis y transmitirles la idea de que van a poder seguir trabajando gratis ¿no? si si llamas a un psicólogo a un profesional y le pides cita etcétera etcétera aunque sea gratis la primera sesión como toma de contacto tienes que tener muy claro que de ahí no vas a sacar no se va a hacer magia ¿vale? milagros alurdes que para tratar definitivamente y bien cualquier problema psicológico que traigas van a hacer falta varias sesiones más de nuevo muchas plataformas se vende son titulares de página web mucho clickbait psicólogos gratis pero que no hay nada gratis que es mentira es mentira no hay nada gratis igual la toma de contacto pero después vas a tener que pagar ahora muchas personas que estén viendo el vídeo van a pensar ay que cabrón es que pero es que todas las personas que estamos necesitadas que no podemos acceder lo entiendo sé que hay muchísimas hay una crisis de salud mental en España y en otros muchos países del mundo pero los responsables de esta crisis de salud mental en gran parte son los gobiernos entonces para resolver el problema de salud mental que hay en España no tenemos que exigir a los psicólogos autónomos que trabajen gratis que bastante ya pagan de autónomos e impuestos y gastos y un montón de cosas hay que exigir a nuestros gobiernos que destinen más dinero a contratar psicólogos en la seguridad social en el sistema nacional de salud etcétera etcétera implícate en los movimientos ciudadanos únete a las manifestaciones firma peticiones presiona a los políticos de turno para que pongan dinero en contratar psicólogos dentro del sistema nacional de salud porque si no haces eso vamos a estar muchísimos años con el problema de que haya personas que no pueden costearse los servicios de terapia de los psicólogos privados y que tengan que esperar pues cuatro meses en la lista de espera teniendo ideación suicida o problemas muy graves de ansiedad o de depresión el problema no son los psicólogos privados que como cualquier persona quieren ganar dinero para poder comer y pagar las facturas el problema es que no valoramos como país la salud mental y como no lo valoramos bien no ponemos la presión que tenemos que poner sobre los políticos que son los que de verdad tienen el poder para decir mira de todo el dinero que paga la gente de impuestos vamos a destinar más o bastante más que se necesita bastante más dinero para salud mental vamos a destinarlo en contratar psicólogos y así no va a haber listas de espera tan largas para acceder a psicólogos desde la seguridad social y todo mi respeto a los profesionales a los psicólogos y psicólogas que trabajan en el sistema nacional de salud porque se esfuerzan a hacer todo lo que pueden y muchas veces no tienen más de media sesión una vez cada mes dos meses con la misma persona entonces no no busques terapia gratis por internet porque eso no existe nadie te va a dar gratis un proceso entero de psicoterapia si no puedes costeártelo por tus propios medios presiona 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 a los políticos de turno para que destinen dinero a contratar psicólogos en la seguridad social es la única manera de realmente mejorar la salud mental en España y en todos los países del mundo básicamente y bueno hasta aquel video de hoy me da igual que algunas personas se vayan a ofender con esto pero es que es lo que hay ¿vale? es lo que hay no los profesionales no podemos exigirles que trabajen gratis de la misma manera que no podemos exigir a un albañil que trabaje gratis al chaval de la farmacia que trabaje gratis o al taxista o a los cocinos de los restaurantes la psicología se tiene que pagar y vale la pena y vale la pena por los cambios que nos aporta en la vida chao 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 Gracias.